...la alegría, no solamente por el gol, sino por una victoria muy importante buscando la clasificación. Sí, bueno, buenas noches. La verdad que estamos muy contentos. Hicimos un gran esfuerzo. El primer tiempo fue muy intenso, de mucho ritmo. Intentamos presionar casi todo el partido. Bueno, por suerte se dio el resultado de que ganara acá con toda nuestra gente. Se hizo un partido duro, lo que ustedes esperaban, ¿no? Un rival muy complicado. Sí, bueno, es un rival que juega bien, que trata bien la pelota. Entonces, bueno, nosotros intentamos ir a presionar alto para ver si podíamos robar alto y tener alguna que otra situación. Bueno, en el primer tiempo creo que nos pasó un poco lo que nos venía pasando, de no estar finos ahí. Pecamos de eso, pero bueno, después en el segundo tiempo, por suerte, hicimos el gol rápido y después pudimos manejar el partido hasta que, bueno, después hizo el gol Ezequiel. Depende pura y exclusivamente ahora de ustedes en la última fecha. Sí, bueno, nosotros siempre sabíamos que dependía de nosotros. Teníamos que ganar acá con nuestra gente, acá somos un River Bravo. Entonces, bueno, ahora queda un partido más, que es lo más importante que nos queda. Y, bueno, vamos a seguir dando batalla para clasificar, que es lo que más...